La revelación divina para todos, comparte estas enseñanzas con América González, miércoles a las 11 en OMRADIO Amigos de OMRADIO, muy buenos días, nos da muchísimo gusto que estar con ustedes, porque al escucharnos, ustedes van aprendiendo las enseñanzas del divino maestro que ha traído para este tercer tiempo, en el cual nos viene a facilitar la vida, nos dice cómo ser mejores seres humanos y cómo podemos nosotros salir adelante en algunos problemas, en algunas enfermedades, en todo eso, precisamente el tema que traemos para ustedes hoy es mensaje a todos los enfermos, porque ahí nos va a decir el divino maestro cómo podemos estar sanos, cómo podemos salir adelante, cómo podemos vencer todos aquellos obstáculos que se nos presentan en nuestra vida. Y me gustó mucho esto que les voy a leer, que dice, Que nunca te falte el camino que te lleva a la fuerza que te levanta, el amor que te humaniza y la razón que te equilibra. También me llegó esto que dice, el éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. Y es la verdad, no nos debemos de rendir así tengamos un problema muy grande, una enfermedad muy difícil, sino ponernos con fe en las manos de Dios. También me llegó este que dice, jamás olvides que tu presencia es un regalo para el mundo, que eres una persona única y diferente a todas las demás, que tu vida puede ser lo que tú quieres que sea. Dice que somos únicos, porque si vemos en pensar, en físico, en acción, en todo, todos somos diferentes, mis hermanos. Y nuestra misión también es diferente de cada persona que hemos traído a cumplir a las de la tierra. Entonces debemos estar felices con lo que tenemos, con lo que disfrutamos, con lo que Dios nos ha dado para poder salir adelante. Y por eso nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta, en esta alba, ¿verdad? En este tiempo, para poder aprender cada día más y más sobre esta doctrina. Ya hemos regalado libros del Tercer Testamento, y si alguno gusta más conocer sobre esta doctrina, también le podemos hacer llegar, todavía tenemos cuatro libros del Tercer Testamento, para poderlos entregar por correo a donde ustedes se encuentren. Ahora vamos a hacer una oración al Divino Maestro, a nuestro Padre Dios, para que Él grave en nuestro corazón esta enseñanza. Si gustan seguirme, solo va a ser cortita, cerrando sus ojos o abiertos. Vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu Espíritu. Y a los espíritus de mis demás hermanos, que en este instante de gracia se eleven hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, y también pedir tu caridad para mis hermanos que sufren, dondequiera que se encuentren ellos sufriendo, así también para toda la creación, tu caridad para que sea en armonía, en la paz que todos deseamos, Señor, derrama tu luz, tu bendición y tu caridad. Y que así, Señor, el manto de nuestra Madre Santísima, nos cubra del frontal a la calza, y danos tu bendición, en tu nombre que eres Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, traemos este tema que les digo, que es un mensaje muy importante para todos los que estén enfermos. El Divino Maestro nos dice en este tercer tiempo, el que siente minado su cuerpo por el dolor, se pregunta si no habrá hecho mal uso de él. Y Contrito me interroga para saber cómo recuperar su vigor, que le permita seguir luchando. Entonces le digo, dice el Maestro, penetrar en el fondo de mi palabra, que es la ley, y en sus preceptos y máximas encontrarás cada quien la enseñanza que necesita. También nos dice, hoy me expones vuestros sufrimientos para que los alivie, y en verdad os digo que esa es mi misión, a eso he venido, nos dice el Maestro, porque soy el Divino Doctor. Más antes de que mi bálsamo sea en vuestra herida, antes de que mi caricia os llegue, concentraos en vosotros mismos y examinad vuestro dolor, analizadlo, meditad profundamente todo el tiempo que sea necesario, para que de esta meditación toméis la enseñanza que esa prueba encierra, así como el conocimiento de que en ella se oculta. ¿Y qué debéis conocer? Ese conocimiento será experiencia, será fe, será mirar de frente la verdad, será la explicación de muchas pruebas y lecciones no comprendidas por vosotros, nos dice, que debemos primero analizarnos, examinar, bueno, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este dolor? También nos dice, no blasfeméis contra el dolor, lo que debéis destruir es el pecado, el dolor siempre os ha de servir para detenernos en vuestra vertiginosa carrera hacia un abismo. Nos dice también el Divino Maestro, Convenceos de que ya no vivís en los tiempos en que el Padre os lo daba todo hecho, porque a vuestro espíritu le faltaba evolución, le faltaba experiencia, conocimiento. Ahora tenéis que poner mucho de vuestra parte para lograr lo que anheláis o lo que necesitáis. Dice que antes el Padre, como teníamos poca evolución en nuestro espíritu, Él, ¿verdad?, no nos proporcionaba todo, nos solucionaba, pudiéramos decir, los problemas muchas veces, pero ahora tenemos que luchar, tenemos que poner de nuestra parte para poder salir adelante, no le dejemos a Él porque pedimos, ay Padre, yo tengo esto, ayúdame a que me cure yo, ayúdame a hacer esto, ayúdame a que salgan bien las cosas, ¿por qué no ponemos nosotros un poco de nuestra parte para poder salir adelante, reconociendo nuestros errores o reconociendo lo que tenemos, la parte que nos corresponde hacer? También nos dice, Yo concedo en este instante mi bálsamo a todos los que van abrazando la cruz de la regeneración, si, si cambiamos, pues va a estar mejor todo, de la enmienda de la recuperación moral y espiritual, también voy a dar la salud a algunos que pronto van a olvidar mi caridad, porque ni siquiera van a darse cuenta de por qué su maestro les ha sanado, más en su espíritu he depositado de antemano la semilla que brotó de la enseñanza de este día y a su tiempo me responderán, Él muchas veces nos los da hasta sin pedirle algo, entonces nos da lo que necesitamos, dice, El dolor de unos y de otros llega hasta mí, para todos mi amor tiene una gota de bálsamo divino, nos dice, Sentidme cerca, sanad y levantaos a la vida, para que deis testimonio de mi verdad, también nos dice el divino maestro, ¿qué podrá negar el padre a su hijo, cuando éste esté ya espiritualmente, se acerque para solicitar algo para su cuerpo, pequeña y frágil criatura material? Así os enseño a pedir, mas cuando se trate de dar, os digo, repartid y dad, repartid lo material y dad amor, porque, ¿de qué os sirve dar la parte material, si ella no pusieses amor? Tenemos que dar las dos cosas, cuán difícil os ha parecido, administrar debidamente, los bienes que habéis poseído en el mundo, unos quieren tener solo para sí, otros teniendo demasiado, no sienten el deber de compartirlo, si, si tenemos lo que tengamos, muchas veces materialmente, o espiritualmente, o consolar a alguien, pero todos tenemos que dar, si queremos, si nosotros damos, también nos van a dar, cuando necesitemos nosotros, porque siempre queremos que nos den, que nos den, pero no dar nosotros, dice, aquí también nos dice, mi palabra es bálsamo de curación, sanad con ella, escuchándola y poniéndola en práctica, cada palabra es una gota de la fuente de la vida, yo modelo vuestra imagen interior, aquella que escondéis a los hombres, pero que a mí no me la podéis ocultar, modelad vosotros, vuestro existencio exterior, de tal manera, que vuestra faz sea, un reflejo fiel del espíritu, dice que, lo que tenemos en el espíritu, adentro, lo reflejamos siempre, en nuestra cara, en nuestros modales, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, debemos ser reflejo de ese espíritu, que el espíritu es luz, es amor, es armonía, entonces, eso es lo que tenemos que reflejar, cuando nosotros, nos dirigimos a nuestros hermanos, dice, entonces, extirán en vuestros actos, sinceridad y verdad, esa es la razón, por la que los hombres, no confían en los hombres, porque presentan al mundo, una faz, mientras esconden, otra nos dice, fíjense, también nos dice, el divino maestro, lo siguiente, perdón, ¿qué mérito tiene que yo sane de una enfermedad, o que os libre de algún sufrimiento, si persiste en la causa de vuestros infortunios? Si seguimos haciendo lo mismo, comiendo mal, viviendo mal, no durmiendo en estas horas, pensando mal, muchas acciones, entonces, pues, ¿qué puede hacer el divino maestro, si nosotros persistimos, y persistimos, en enfermarnos, en hacer las cosas, que no debemos hacer? Dice, vení todos a mí, nos dice, y sanad de vuestros males, haced que vuestra fe, obre el milagro, de devolverlos la salud, y de alcanzar, vuestra salvación, dice, también, el milagro, no está en mí, sino en vosotros, mas no olvidéis, que ya no es, mi túnica, la que habréis de tocar, para recibir el prodigio, sino que debéis llegar, ante mi espíritu, por medio de vuestra fe, y de vuestra elevación, ¿sí? En el segundo tiempo, él vino, y los enfermos, con solo tocar su túnica, pues, sanaban, ¿sí? Hay varios pasajes, que dice, que él, con solo hablarles, con solo, este, verlos, ya los estaba sanando, pero ahora, el divino maestro, ya no vino en materia, ya no está en materia, está en espíritu, y nos dice, que ahora nosotros, tengamos fe, que oremos, y que nosotros mismos, al hacer buenas acciones, a buenos pensamientos, podemos, curarnos, podemos regenerarnos, también nos dicen, ¿cuántos han encontrado, su salud, en este camino? Porque a tiempo, supieron descubrir, el origen, de sus males, y pusieron, y pusieron toda su fe, y su voluntad, en luchar, hasta vencer, y es verdad, mis hermanos, porque, pues, yo soy una de ellas, mi esposo también, ¿verdad? Teníamos enfermedades, teníamos muchas cosas, y al estar escuchando, su palabra, al estar leyendo, sus libros, empezamos nosotros, a cambiar, y a tener, esa, esa salud, que nos ha dado, nuestro padre, dice, ¿cuántos también, se han alejado, tristes, confusos, o decepcionados, sin haber conseguido, lo que deseaban, porque creyeron, que con solo acercarse, a uno, de estos lugares, de reunión, porque si hacemos, lugares de reunión, o simplemente, con pedir, todo lo tenían, ya logrado, nunca se interesaron, por descubrir, la causa, de sus sufrimientos, y tuvieron, que alejarse, sin haber alcanzado, el bien, que buscaban, si, si muchas veces, mis hermanos, nosotros, no sabemos, la causa, hay que penetrar, en ese motivo, en esa causa, que nos está, enfermando, que no nos está, dejando, salir adelante, y muchos creen, que dicen, bueno, ya leí, y no me he curado, no, no es leer, es penetrar, en la esencia, de esta palabra, es analizarnos, a nosotros mismos, y descubrir, qué es lo que nos, aqueja, qué tenemos, en sí, dentro, que nos está, perjudicando, y fuera, también, porque también, el alimento, o los malos hábitos, muchas cosas, sí, bueno, pues ahora, dice nuestro padre, tuvieron que alejarse, sin haber alcanzado, dice, esos son los que viven, sin luz espiritual, los que ignoran, la causa de sus sufrimientos, y el valor, que tiene la salud, o la paz, nos dice, os digo, a todos, yo soy la salud, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nos dice, también, aquí, nos dice, hoy no tengo manos, para tocar, vuestro cuerpo enfermo, porque vengo, en espíritu, más el espíritu, también puede tocaros, con su amor, y haceros sentir, su presencia, nos dice, acá, tenemos otro, que nos dice, es menester, que se cumpla, mi palabra, vuestra fe, y vuestros méritos, os salvarán, porque después, cuando, cuando estéis sanos, os enviaré, a la lucha, para alcanzar, lo más elevado, de vuestra vida, dice, el amor, a vuestros semejantes, nos agradaría, ser luz, para los demás, nos pregunta, nos agradaría, que vuestra palabra, tuvieran, esencia de verdad, y nos dice, también, nos agradaría, tener, algo que enseñar, a los que, en vosotros, en vosotros, buscan, un consuelo, pues, si eso, es agradable, podéis hacerlo, porque, mucho, depende, de vuestra, buena voluntad, y esfuerzo, en alcanzarlo, todo, lo demás, lo hago yo, si, nosotros, vamos a dar, a conocer, su palabra, nosotros, estamos trabajando, por la humanidad, y no, solo nosotros, son muchos, en el mundo, que están, haciendo el bien, a sus semejantes, sobre todo, dice, que vamos a encontrar, personas, que estén, más, preparadas, más, evolucionadas, y que puedan, dar más, a las personas, dice, soy, vuestro doctor, pueblo amado, en verdad, os digo, que nadie, vela, por vuestra salud, como yo, y nadie, siente, vuestro dolor, como yo, lo siento, queréis, sentir, en este instante, mi bálsamo, bañando, vuestro cuerpo, y vuestro espíritu, penetrad en oración, elevaos, hacia mí, purificad, vuestro corazón, y vuestra mente, y sentiréis, el bálsamo, del doctor, de los doctores, fíjense, es el doctor principal, ahí está, dándonos, esa oportunidad, mis hermanos, de poder sanar, de poder salir adelante, y poder, así, vencer, todo tropiezo, que tengamos, en nuestra vida, ahora sí, vamos a pedirle, a Fernando, nos ponga, el audio, que trajimos, para esta ocasión, por favor, Fernando, Fernando. Amoldarse a vuestras ideas, y a vuestras conveniencias, si yo conviniese con vosotros, que aplicaseis mi doctrina, a vuestra vida, según vuestra voluntad, y no según la mía, de cierto os digo, que jamás, saldríais, de vuestro estancamiento espiritual, y nunca permitiríais, a vuestro espíritu, su desenvolvimiento, su desarrollo, y perfeccionamiento, allí tenéis, a la humanidad, aletargada, en sus religiones, sin dar un paso, hacia la luz, porque no se han sometido, a lo que ordena, la divina ley, sino que han tratado, de someter la ley, a su voluntad, llenándola, de mitos, y de errores, ha sido menester, que muchos hombres, de este tiempo, se emancipen, de toda religión, para poder buscarme, con el espíritu, y poder desarrollar, todos aquellos atributos, dones, y potencias, que sienten latir, en lo más íntimo, de su ser, estos son, los que han podido, dejar pasar, los mensajes, que les hablan, de la vida eterna, a vosotros, he tenido que apartaros, de las diversas veredas, por donde caminabais, para traeros a este sendero, donde brillan mis revelaciones, y repercuten mis mensajes, porque quiero que seáis, de los que vean la vida, desde una mayor altura, de elevación espiritual, ¿qué es la materia, sin el espíritu? un conjunto, de células, inanimadas, el espíritu, es la vida, de la materia, pero uno y otra, proceden de Dios, ¿habéis pensado, alguna vez, en que procediendo, todo de Dios, Él, está en vosotros? ¿y por qué, está en vosotros, y para qué? ¿acaso, para permanecer, sin manifestarse? ¿no sería Dios, puesto que Él, doquiera surge, habla, ilumina, se hace sentir, y se manifiesta? ¿no supongáis, entonces, que Dios, está en vosotros, para permanecer, oculto, sin dar su mensaje? ¿no penséis, que pueda estar, en vosotros, sin ideas? ¿sabed, que Dios, quiere manifestarse, por vosotros, en plenitud? ¿sabríais, contestarme, si yo, os preguntase, ¿por qué, está Dios, en vosotros? ¿por qué, Él, siendo el todo, está en lo que vosotros, llamáis espíritu, en esa parte, de vuestro ser? ¿por qué, quiere que seáis, un dócil instrumento, de su manifestación? Aún, no podéis, contestarme, discípulos, porque nadie, os había enseñado, a meditar. Por eso, no sabéis, por qué, manifestáis al Padre, y por qué, Él se expresa, a través de vuestras obras. Pero, si os consagráis, con amor, al estudio, y a la práctica, de mi doctrina, no dudéis, de que pronto, podáis contestar, a estas y otras preguntas, aún más profundas, y cuando hayáis, alcanzado la luz, de esos conocimientos, sabréis, en verdad, por qué, y para qué, habita el Padre, en cada uno, de sus hijos. Hay quienes, dicen que Dios, no existe, y otros, que confesando, creer en su existencia, no les interesa. Y unos, y otros, ignorando, que le llevan en sí, no saben, que no pueden vivir sin Él. Cuando todos tengáis conocimiento, de esta verdad, y creáis sinceramente, que sois hijos espirituales, de aquella esencia divina, os preguntaréis, con frecuencia, hasta qué punto, habéis dejado manifestarse, a través de vosotros, al Dios, que lleváis presente, en vuestro espíritu. Pasarán los tiempos, recorreréis, largamente el camino, y un día, os detendréis, para contemplar, maravillados, las obras, que el Señor hizo, por vuestro conducto. Entonces, recordaréis a Jesús, el Maestro, quien dejó hacer en sí, la voluntad de su Padre. ¿Cuándo comprenderéis, que Dios, quien os confió la vida, quiere tomarla, para manifestarse? Mirad, como a veces, basta un solo, de estos mensajes, para haceros, mirar y comprender, mucho más allá, de donde habíais alcanzado. Y esta comprensión, os pondrá en camino, de hacer maravillas, porque os conoceréis, a vosotros mismos, y por lo tanto, sabréis emplear, vuestra heredad espiritual. Oh discípulos amados, debéis aprender, a impartir amor, a ser caridad, y dar, con el Espíritu. Yo os digo, que el que manifiesta, al mundo, la potencia de su Espíritu, y toma de aquella fuente, de conocimientos, para ofrecer a los demás, ese, estará haciendo, la voluntad del Padre. Necesitáis conocer, todos los poderes, y fuerzas, que en vosotros lleváis, para que empiece, a manifestarse, la esencia, de vuestro ser. Veréis entonces, cuán fácil, es resolver, los problemas de la vida, cuán serena, y apacible, es la lucha, por ascender. La miseria, el dolor, y la enfermedad, se alejarán, con la fuerza, del Espíritu, quien las expulsará, con la oración. Preparaos, para recibirme, tener con frecuencia, momentos de preparación espiritual, en los que estéis dispuestos, a comunicaros, con vuestro Señor. Si vosotros, creyeseis verdaderamente, llevar a Dios, en vuestro ser, podrían tocar, o las enfermedades, o haceros caer, las tentaciones. ¿Cómo podría dominaros, la débil fuerza, de la materia? Os estoy liberando, y fortaleciendo, para que triunféis, sobre el mundo, y la carne, porque os voy, conduciendo, y acercando, hacia la perfecta comunicación, con el Padre. No es, ni la simple intuición, que a veces, ilumina vuestra mente. La comunicación, más elevada, la más intensa, que logréis, nunca será, a través, de vuestra materia. Abrir, vuestro templo interior, para que recibáis en él, la esencia, que contiene esta palabra. Si os quedáis, en el exterior, si no hacéis, por penetrar, en vuestro santuario, os marcharéis, después de escucharme, llevando, sobre vuestros hombros, el fardo, que traíais, al llegar. Fardo de fatigas, de enfermedades, de desengaños. Aprende, de los que ya se preparan, para escucharme, penetrando, primero, en el templo interior, que existe, en el espíritu. Ellos se fortalecen, y sanan, con mi mensaje de amor. Os falta la fe, para levantar, vuestra faz, y sonreír, con esperanza, y mirar de frente, el futuro, sin recelos, sin desconfianzas, porque en el futuro, estoy yo. ¿Cuántas veces, estáis enfermos, solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso, creéis, que os sigue la fatalidad, o os acecha el dolor, entonces, atraéis, con la mente, a las tinieblas, de las cuales rodeáis, vuestra vida material, y vuestra jornada espiritual, mas aquí me tenéis, para encender, de nuevo, la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta, y también, para enseñaros, a atraer la luz, hacia vosotros. Discípulos, del plan divino, ha sido, es, y será, haceros perfectos. Y si Dios, os concedió, para vuestra formación, la idea perfecta, ¿por qué, empañar la luz, de esa verdad, que el Padre, puso en vuestro ser, así como, en todo lo que hirió? Saber que el hombre, es a semejanza del universo, y el universo, a semejanza del hombre. El universo, es la gran morada, de los hijos del Señor, más en ella, hay muchas habitaciones, por las cuales, habréis de penetrar, para vuestro perfeccionamiento, y el espíritu del hombre, es el santuario, en el que debe morar, vuestro Señor. Comprendiendo mi palabra, pronto diréis, Padre, desde hoy, abro las puertas, de mi templo interior, para que vuestra esencia, que es vida y salud, sabiduría y fuerza, penetren en mí. Yo os digo, que cuando me habléis así, será porque el espíritu, se ha entregado, a su misión, entonces me veréis, manifestarme, a través de vosotros, aún de vuestro cuerpo, pequeño ser, que sin embargo, encierra, grandeza en su formación. Hoy habitáis esta morada, mañana, habitaréis otra, más allá de la tierra, y de cada morada, iréis tomando lo necesario, para vuestro perfeccionamiento. Doquiera encontraréis a vuestros hermanos, porque el universo está lleno de criaturas, y todas son hijas de Dios. Soles, astros, mundos, elementos, seres de toda especie, átomos, fuerzas, todo, desde el ángel más elevado, hasta el más oscuro reptil, todos son hijos del ser absoluto. Todo es de él. Vosotros sabéis, que no hay riqueza, que no tenga dueño, y el dueño de esa riqueza universal, es Dios. Ahora os pregunto, discípulos, ¿es posible que estéis enfermos? ¿Es posible que estéis atribulados, cuando esta enseñanza, es para haceros libres y felices? Para la revelación que os he traído, es necesaria la iniciación espiritual, que sólo yo, el maestro del espíritu, vengo a daros. Si os habéis sentido siempre, más materia que espíritu, yo vengo a enseñaros a ser, y a sentiros, más espíritu que materia. Eso es redención. Eso es salvación y paz. A veces os preguntáis, ¿por qué, en este tiempo, sufrís más que los hombres de los tiempos pasados, y por qué habéis tenido que venir a cumplir una misión espiritual, que antes no tuvisteis? Y yo os digo, esta misión de caminar espiritualmente, por las sendas del bien y de la luz, para llegar a la cima de la divina montaña, siempre ha estado en vuestro espíritu, y que por otra parte, en la presente existencia, se han acumulado deudas pasadas, obras sin concluir, y misiones sin terminar. El que no sepa comprender el significado de una nueva vida, renegará en contra de mi justicia, tomando su restitución como un castigo. En cambio, el que vea en una nueva existencia, la oportunidad de saldar deudas y de lavar manchas, ese bendecirá el nombre del Señor. Aún sois pequeños, y como pequeños debéis ser sinceros. No os apenéis de pedirme pequeñeces en vuestras oraciones. Lo esencial es que oréis, que yo os iré inspirando y educando. Orad, tomad mis frases, y con la fe y la fuerza que ellas vierten, ungíos y sanaos. Mañana, cuando ya vuestra oración no sea para curar vuestros males, sino para recrearos en vuestra comunicación con el Padre, el Espíritu viajará por regiones desconocidas para la mente. A unas llevaréis vuestra luz, de otras traeréis mensajes, de otras más recibiréis fortaleza y deleites del Espíritu. Dios que está en vosotros, manifestará por vuestros labios sus mensajes, cuando vuestro espíritu y cuerpo sepan interpretarlo. ¿Cómo es posible que Dios hable a través del hombre? Podéis preguntaros si yo os digo. En aquel tiempo el verbo se hizo hombre para hablar la palabra de Dios. El verbo, que es la expresión de la sabiduría, tomó carne, y su cuerpo fue Jesús, el hombre. Vosotros que sois discípulos de aquel en quien habló el verbo, ¿por qué no habréis de manifestarlo a través del Espíritu y aún a través de la carne? Hoy sois párvulos y no siempre acertáis a comprender mi lección, mas, por lo pronto, hablad a Dios con vuestro corazón, con vuestro pensamiento, y Él os sorprenderá desde lo más interno de vuestro ser. Su mensaje que hablará en vuestra conciencia será una voz clara, sabia, amorosa, la que poco a poco iréis encontrando y a la que más tarde os acostumbraréis. Es menester que desde un principio meditéis en los mensajes que vuestra oración recoja para que lleguéis a conocer verdaderamente los que recibáis de vuestro Padre y nunca los confundáis con aquellas voces, ideas, pensamientos y hasta revelaciones de vuestro espíritu confundido. Sólo en el silencio y en la meditación podréis distinguir el camino por el cual llegue a vosotros cada mensaje. ¿Qué hombre podría decir en qué regiones espirituales penetra su espíritu y hasta qué altura de la luz sabe elevarse? Ninguno. Por eso, el que no conoce los caminos de la oración, de la comunión con Dios, de la meditación del Espíritu, muchas veces se confunde, porque en vez de ir hacia la luz, penetra entre tinieblas de donde recibe malas inspiraciones y falsos mensajes. Luchar. Tratá de alcanzar el saber que conduce hacia la luz eterna del Espíritu, allí donde está vuestro origen y vuestra finalidad. Raudales de salud desborda mi palabra. Si os preparáis para recibir, sanos seréis. Si sabéis buscar la salud, comprobaréis que os habéis curado por el Espíritu. Pedid. Orad. Buscadme. Yo os concederé por añadidura algunos adelantos, mas procurad hacer méritos. Poco a poco, penetrad en la armonía de la vida, formando con todos vuestros hermanos, presentes y ausentes, visibles e invisibles, una sola familia. Entonces gozaréis una paz interior jamás conocida. Ved cómo debe existir una verdadera armonía entre el Espíritu y la mente para que podáis vislumbrar desde aquí aquella verdad. He dejado que vuestra inteligencia se ensanche y busque en el infinito la luz que necesita. Os he concedido libre albedrío para que elijáis el camino, pero he antepuesto mis preceptos a vuestra voluntad. En esa ley podréis ver el camino recto. En él podréis encontrar el conocimiento para que purifiquéis vuestras obras. Si no quisierais seguir ese camino, sois libres de apartaros de él, mas ya no os podréis engañar. Vuestra conciencia os hablará sin cesar. También cuando ante mí lleguéis ya sin materia, ese juez interior de la conciencia os juzgará y os dirá cuál camino de purificación deberéis seguir. Esa luz de justicia es parte del mismo Dios que está en vosotros y que os enseña a amar lo bueno y a rechazar lo malo. En estos años de preparación, os dedicaréis a estudiar mi enseñanza porque existen muchos corazones que necesitan de vuestra palabra. Comprended, pueblo amado, la forma en que quiero que llevéis mi palabra entre la humanidad para que no tropecéis, no pretendáis transformar de un momento a otro las costumbres que la humanidad por siglos ha llevado. Dadle mi enseñanza y ella comprenderá los errores en que ha vivido. La fuerza de convicción que posee mi doctrina iluminará su entendimiento y será reconocida la verdad. Entonces, lo que un día apareció ante sus ojos como falso resplandecerá con luz infinita. Hijos míos, he estado con vosotros y he tocado vuestro corazón para que en él me hagáis un lugar donde pueda morar por siempre. Mi paz sea con vosotros. En este audio, que debemos tener esa armonía entre la materia y el espíritu. Eso es lo que debe haber para que nosotros tengamos esa paz, esa unión, ¿verdad? También nos dice que penetremos en nuestro interior. Ahí vamos a encontrar muchas cosas, sobre todo la sabiduría de Dios para poderla comprender y poder salir adelante. También hemos recibido, en este momento, nos pasan de cabina, saludos de Ram Asher. Nos dice, saludos desde Atlixco. Lulu Morales también dice que un sobrino murió, que se drogaba mucho, nos dice, que nunca entendió. ¿Entendió? Y así es que los que tienen algún vicio, pues por más que se le diga, por ejemplo, los alcohólicos o eso, lo siguen haciendo, no entienden que uno quiere su recuperación, que mejore. Dice que su sobrino tenía 26 años. Dice ella, para mí, que Dios tuvo compasión de él. Hoy, él ya no sufre, nos dice. Él me dejó mucha enseñanza. Fue un maestro en nuestra familia. Sí, muchas veces aquellas personas que toman, que cogen un vicio, que así, que están mal, en ese sentido, pues son personas con un corazón muy noble. Sí, y dejan mucha enseñanza a esa familia, porque ellos tratan de dar muchas cosas. Otros cambian al tener estos vicios, pero realmente, Dios se apiada de ellos. Dice, ¿para qué lo dejo? Haciendo daño a sí mismo y a los demás. Entonces, los recoge para darles una nueva oportunidad. Ellos, al llegar ante nuestro divino Padre, le ven su conciencia y pueden ver ahí que estaban equivocados. Le piden a Dios una nueva oportunidad y el Señor les concede que regresen en una nueva, en un nuevo ser. Esa es la reencarnación que muchos no comprendemos y que debe, que existe y que debe ser algo que nosotros tenemos que aceptar cuando tenemos un problema, porque también hicimos a lo mejor algo anteriormente. Por eso, debemos nosotros tener paciencia, amor y caridad hacia nuestros hermanos. Aquí tenemos vía telefónica al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenido. Gracias América, un saludo muy cariñoso, muy afectuoso en este día para todos aquellos que se interesan en oír esta tercera manifestación de Dios a los hombres. El tema de ahora es el mensaje para los enfermos y debemos de entender perfectamente bien qué es la enfermedad y cuáles son sus causas. para esto hay muchísimos textos comprendidos en el Tercer Testamento, en esos preciosísimos libros, doce libros que nos dejó de vida verdadera. Sobre la enfermedad nos dice, vengo a preparar a mis nuevos discípulos para que alcancen mediante su fe y caridad potestad sobre las enfermedades del cuerpo y del espíritu. Llevada a la práctica mi palabra, ella es la luz que se enfrentará a las ideas que han surgido de una humanidad enferma y decadente. Si la luz de mi espíritu ha iluminado al hombre de ciencia para que descubra el origen de los males del cuerpo a lo que llamáis enfermedad, también nos ilumina a vosotros para que descubráis con vuestra sensibilidad espiritual el origen de todos los males que aquejan a la vida humana. Así sean los que turban al espíritu como a los que ofuscan la mente o atormentan al corazón. Todo espíritu encarnado o desencarnado al pensar emana vibraciones. Todo sentimiento ejerce una influencia. Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. y esas vibraciones lo mismo brotan de espíritus encarnados que de seres desencarnados. Porque lo mismo en la tierra que en el más allá existen espíritus buenos y espíritus turbados. En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien. Por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es la del mal del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. O sea, no sólo lo que nosotros generamos con nuestros pensamientos y con nuestra vida de desorden de no estar dentro del bien, dentro de la ley que nos habla el Padre, sino también estamos sujetos a influencias que vienen del más allá y que si encuentran una tierra favorable en nosotros que tenemos odios, que tenemos rencores, ahí germinan y que producen enfermedades. Y nos dice si la humanidad cumpliese con los preceptos de mi ley y armonizar a su naturaleza material con la espiritual, su existencia sería más plácida, el camino sin tropiezos y el trabajo sería ligero. No le azotarían las enfermedades ni envejecería prematuramente. O sea, no nada más nos previene, no nada más Dios nos dice la causa si nos nos da también el remedio. Dice, cuando la enfermedad os agobie o enfermos benditos, no desesperéis, no está enfermo vuestro espíritu, elevados en oración a mí y vuestra fe y espiritualidad os devolverá la salud del cuerpo. Orad en la forma en que yo os he enseñado espiritualmente. no busquéis más la enfermedad, no olvidéis que siempre es la desobediencia la que abre sus puertas. Mi palabra es bálsamo de curación, sanaos con ella escuchándola y nos pregunta ¿por qué si lleváis a Dios en vosotros estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije limpiad el vaso por dentro y por fuera, o sea que vuestro ser interior armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o humana. Necesitáis conocer todos los poderes y fuerzas que en vosotros lleváis, veréis entonces cuán fácil es resolver los problemas de la vida. La miseria, el dolor y la enfermedad se alejarán con la fuerza del Espíritu quien las expulsará con la oración. Mirad que mi palabra viene de un Padre que os busca, que os ama y corrige, que os levanta cuando tropezáis y os sana cuando estáis enfermos. Si hasta ahora existen enfermedades entre vosotros es porque no habéis sabido elevaros sobre la materia y el dolor de esta vida por falta de espiritualidad y de fe. Si yo os dijese que el mundo está lleno de paralíticos, de ciegos, de sordos y enfermos del Espíritu, el Espíritu que vive encerrado y sin libertad para desarrollarse es un ser que no crece ni en sabiduría ni en fuerza ni en virtud. Mientras no ascendáis os seguiréis enfermando, seguiréis riñendo sin reconoceros como hermanos. Pensad en Jesús clavado en el madero y que representa aquella cruz sino a la humanidad. En verdad os digo que aún sigo enclavado en mi cruz de amor que está representada por mi amor hacia mis hijos. Dudáis, juzgáis y hasta llegáis a burlaros mas yo os perdono y os bendigo. Estáis enfermos de ignorancia. Os doy tiempo para vuestra reflexión porque sé que mañana seréis de los más fervientes. Ahora no podéis contemplar con toda claridad la verdad que he venido a manifestaros porque es más fuerte la carne que el espíritu. Sin embargo, os levantaréis tras el ideal de la espiritualidad y entonces llegaréis a ser de los más fuertes por el espíritu. sobre los enfermos nos dicen el dolor ha venido a ser maestro en vuestra vida. Quien considere el dolor como un maestro y con mansedumbre acate los llamados que le hacen para la regeneración, el arrepentimiento y la enmienda, ese conocerá después la dulzura, la paz y la salud. examinaos cuidadosamente y veréis cuánto provecho sacáis de ello. Conoceréis vuestros defectos e imperfecciones, los corregiréis y por lo tanto dejaréis de ser jueces de los demás. Así es. ¿Cuáles méritos puede hacer un enfermo imposibilitado para toda lucha? Sus méritos pueden ser muchos y grandes si sabe revestirse de paciencia y conformidad, si sabe ser humilde a la voluntad divina y sabe bendecirme en medio de su dolor. Porque su ejemplo será de luz en muchos corazones que habitan en tinieblas, que se desesperan y se entregan a los vicios o piensan en la muerte cuando le sorprende una prueba. No os deis por vencidos, no os confeséis nunca fracasados, no os dobleguéis bajo el peso de vuestros sufrimientos, tened siempre ante vosotros la lámpara encendida de vuestra fe, esa fe y vuestro amor os salvará. Decimos que qué caso tiene la enfermedad y con ella el dolor. Recordemos que hay dos maneras de limpiarnos de esas manchas pasadas que traemos que se acumulan en nuestro espíritu y una es por medio del dolor y otro es por obras de bien, obras de amor. Esas obras de dolor, ese dolor que sintamos en medio de la enfermedad, si sabemos que nos purifica, si sabemos que esa prueba proviene de un Dios justo, de un Dios amoroso, de un Padre que quiere que lleguemos a Él purificados por méritos propios, la debemos de aceptar y en esa aceptación pues será menor el tiempo que dure esa prueba y será más rápido ese desmanchar de esas faltas pasadas que tenemos. Nos dice enfermos que a lo largo de vuestra vida habéis llevado la cruz del dolor venid a mí yo os sanaré os enseñaré a luchar contra vuestras enfermedades y a saber esperar con paciencia y humildad el instante de la liberación de la pena que os ha venido agobiando venid a mí todos aquellos que habéis traído una carga de sufrimientos y nos dicen ¿cuántas veces estáis enfermo solo porque así lo pensáis? Porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad o os acecha el dolor y eso es cierto es decir hay personas y nos topamos con ellas que para ellas la vida es un sufrimiento y no pueden ver esta vida como una oportunidad de hacer algo porque si viven encerradas en sí mismo no pueden ver que Dios les brinda una oportunidad para avanzar para hacer obras de bien ante los demás nuestra existencia tiene razón de ser cuando comprendemos o entendemos que venimos para servir y no para ser servidos el mal no hay que curarlo superficialmente sino en su origen que además de orar y de pedir es menester la enmienda la reflexión la regeneración y nos dice ¿qué mérito tiene que yo os sane de una enfermedad o que os libre de algún sufrimiento si persistís en la causa de vuestros infortunios venir todos a mí y sanar de vuestros males hacer que vuestra fe obre el milagro de devolveros la salud y de alcanzar vuestra salvación el milagro no está en mí sino en vosotros mas no olvidéis que ya no es mi túnica la que habréis de tocar para recibir el prodigio sino que debéis llegar ante mi espíritu por medio de vuestra fe y elevación hermosas palabras que nos que nos da el padre así es hermano nos habla muchos sobre la curación que todos tenemos ese don de poder sanar hombres mujeres niños en cualquier edad hacerlo en su nombre hacerlo por caridad sintiendo el sufrimiento del otro y eso podrá ser milagroso así es hermano realmente le agradecemos mucho el que usted haya aclarado muchas cosas y vemos nosotros que cuando nos vemos a una persona enferma y de corazón le deseamos hacerle el bien que se cure podemos en el nombre de nuestro padre pedirle a él porque él es el que le derrama a través de nosotros que sane que se haga su voluntad en ese niño enfermo en ese anciano que está sufriendo conocí apenas una persona llamada Lupita que dice desde que amanece sufro y hasta la noche sigo sufriendo entonces ahí está el sufrimiento de nuestros hermanos que nosotros ¿verdad? hacemos la caridad de ayudarle con nuestras oraciones a pedir por esa persona a pedir por todos los enfermos que están en los hospitales podemos hacer una labor muy grande todavía mis hermanos al poder ayudar y ayudarnos a nosotros mismos cuando estamos enfermos pedirle la caridad a nuestro padre porque tenemos todos el don de curación pero hay que desarrollarlo a través de su palabra a través de conocer estos libros tan importantes que son mis hermanos y para ello los invitamos a la reunión que se llevará a cabo este sábado 15 ¿verdad? para asistir a Tepoztlán con el hermano Ángel hermanos si gusta dar el teléfono por favor para que se comuniquen las personas y puedan apartar su lugar con mucho gusto esto es la larga distancia es el 739 395 3552 y tenemos un celular que es triple 7 ahorita se los se los doy bueno pero con este basta con ese teléfono a comunicación con el hermano Ángel nos dará mucho gusto que estén con nosotros en esta reunión tan importante para conocer más sobre estos temas del libro de la vida verdadera y también si gustan les volvemos a repetir libros comunicarse a mi whatsapp para que puedan obtener estos libros ¿sí? ahí aparece en la pantalla y poderles enviar los libros que necesiten para que puedan seguir estudiando mis hermanos pues agradecemos mucho que nos salú manden saludos desde Atlixco a esta persona Lulú Morales también le decimos que ore por su por su familiar por este joven de 26 años que le diga que él debe tomar la luz ya de lleno y que él sigue el camino hacia Dios porque es una escala que él tiene que ir subiendo todavía de acuerdo a su evolución y eso nos dará mucho gusto poder ayudar no sólo a ella sino a muchos que están todavía en ese proceso de evolución hacia Dios recuerden que estos libros nos abren las puertas del conocimiento y que no son sólo para nosotros sino es un patrimonio para toda la humanidad mis hermanos si se encontró el celular hermano este no ya no lo busqué ya no bueno detenido con el mensaje que estás dando y recordar nada más que con nuestro ejemplo con ese deseo de ayudar de sanar a los demás con ese ejemplo miles y legiones legiones de seres espirituales que están en tinieblas van aprendiendo van encontrando esa luz es enormemente más la fuerza espiritual y el poder llegar a tantos y tantos seres que están perdidos que están en confusión a través de nuestro ejemplo de nuestras buenas obras los esperamos y recordar también que les vamos a entregar a los asistentes hay un libro de los múltiples que se han editado para que estén en contacto y conozcan esta maravillosa doctrina recordemos que es la propia voz del padre de nuestro dios del divino maestro del espíritu de verdad del espíritu santo del consolador prometido lo que se encuentra en estos maravillosos libros es su esencia que está entregando verdad su palabra para que podamos salir adelante y que este mundo que tenemos todos que tenga paz y armonía sea mejor mis hermanos así es que los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa muchísimas gracias por escucharnos porque esperamos que les sirva para su vida que mejore y que todos tengan esa salud que deseamos que sea para todos muchísimas gracias que dios los bendiga y que ilumine su camino gracias hermano ángel gracias a ustedes por escucharnos y bendiciones para todos escuchaste el libro de la vida verdadera el tercer testamento américa gonzález te espera la próxima semana miércoles a las 11 de la mañana en OM RADIO un saludo y un saludo y un saludo